Para empezar el día. Buenos días, martes 16 de febrero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. En las últimas 24 horas, México alcanzó 174,657 muertes por COVID-19. Además, se reportaron 3,098 nuevos casos de este nuevo virus, con lo que el país llega a un acumulado de 1,995,892 casos. Estas cifras se dan en el primer día de la aplicación masiva de vacunas en el que se aplicaron 23,369 dosis en 30 entidades del país. En el primer día de vacunación contra el COVID-19 a adultos mayores de 60 años, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aceptó que hubo problemas de logística para la llegada de las dosis a los centros de vacunación. Provocaron el retraso de la aplicación de las dosis. Además, dijo que se trabajará para evitar las filas de personas esperando. Finalmente, detalló que en toda la jornada solo se reportó a una mujer que tuvo reacción al biológico, y tuvo que ser trasladada a un hospital de la zona. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que fueron bloqueadas cuentas bancarias ligadas a fraudes cometidos con la venta de oxígeno medicinal. De acuerdo con el reporte, cuatro sujetos se dedicaban a la venta fraudulenta de estos insumos, por lo que revisaron sus operaciones bancarias y se decidió bloquear las cuentas. Los señalados ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República. El embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro, se reunirá este martes con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para pedirle la celeridad en las investigaciones del asesinato de 19 personas en el municipio de Camargo. Además, se pedirá la repatriación de forma inmediata de los cuerpos que fueron calcinados. Hasta el momento, no se ha acordado a cargo de qué gobierno correrán los gastos de repatriar los cadáveres de los migrantes guatemaltecos. Un juez federal le negó una suspensión provisional al empresario Alonso Ancira, en la que buscaba que se le decretara prisión domiciliaria por el caso de agronitrogenados, por lo que el ex socio mayoritario de Altos Hornos de México seguirá privado de la libertad en el reclusorio norte. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Para empezar el día.